Carmen, un fuerte aplauso para Carmen. Y ahora, ¿quién va a ser la siguiente persona? Paco, por favor. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Despídelo, Paco. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Y ahora, Angelines, por favor. Respira, vive, sueña, cree y crea. Y ahora, Daniel va a leer otra de las frases. Ya está. Repítelo. Paco, hace falta más compromiso, pero acompañado de una acción. Muy bien. Y ahora, por favor, la charanga, que vuelva a deleitarnos con su música. Un fuerte aplauso para la charanga. ¡Aplausos! Gracias.